Estamos reunidos para cumplir el río Chamao. Guerreros muros en la Pachamama, alicen sus ofrendas que la Madre Tierra está lista para recibirnos. Las cosechas se van realizando en beneficio para nuestros hermanos muros. Ahora es tiempo de regresar a la Pachamama. Los comunarios guerreros juntos juntan su rostro con sangre para orientar a los espíritus malos y miembros de la Pachamama. Las ventas y el derramamiento de sangre se han realizado. ¡Vaya, vayamos! ¡Vaya, vayamos! ¡Vaya, vayamos! Los primeros mundos. ¡Vaya, vayamos! ¡Vaya, vayamos! ¡Vaya, vayamos! ¡Suscríbete! 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 El espíritu ancestral comienza aquí. Un gran tipo inicia y dan baliz. Para sacar sus entrañas, y de la paz, ya podemos. Confrida, y el futuro, al estar de la paz. Las sufrimidas y el sacrificio serán realizados. La piedad. La piedad. Cultural. Cultural. Guerreros. Mai Cyclone. Criado. Pállate. Pállate. T hermano時. Pállate. El espíritu cubes. Tomá el nárit. El víavan está siendo traidos de Pre需要 siempre Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.